O sea, mira Francis, volvemos a colocar el ejemplo de Francis, Francis en un principio quiso hacerse el Trash Talker, no le salió, puso como ejemplo su historia, trabajó fuerte, puso a Kamaru Usman en su esquina y mira como le han salido las cosas que ya es el campeón, que por cierto hay que resaltar, hablando tanto de Francis, que parece que hoy surgieron varios rumores con la confrontación que hubo en Twitter de que Francis no quiere la pelea con Derrick Lewis y quiere ir con Jon Jones directamente. Vamos a ver si mete presión, ¿no? Es que él lo había dicho, él se había expresado en un momento dado, él sí lo expresó inmediatamente, él dijo que su interés era enfrentar a Jon Jones. Yo entiendo que Francis Enganu reconoce que no es un niño, recordemos, Francis Enganu no tiene 25 años, entonces él reconoce que él necesita hacer lo más que pueda en el menor tiempo posible, él sabe que físicamente está en su mejor momento y es el momento correcto para enfrentar un tipo como Jon Jones, es donde más posibilidades tiene, entonces él tiene ese sentido de urgencia. Ahora, tenemos que reconocer que al final del día él no toma las decisiones por el UFC y el UFC en estos momentos no está dispuesto a pagarle la cifra que Jon Jones está exigiendo. Ahora, sumamente importante que Jon Jones recientemente sumó a su equipo de trabajo a Richard Schaefer, quien fue la mano derecha de Oscar de la Hoya y quien verdaderamente desarrolló lo que hoy conocemos como Golden Boy Promotions. Entonces demostró tener una buena relación con Dana White, el propio Dana White, felicitó a Jon Jones por sumar a un personaje como Richard Schaefer a su equipo de trabajo, entonces bien, bien interesante porque posiblemente las conversaciones vayan de otra manera de la que la estaba llevando a First Round Management y tal vez sean capaces de encontrar un acuerdo, un punto medio en el que se puedan encontrar. Sí, incluso Dana White habría dicho que se lleva muy bien con Richard, que ellos ya han hablado, se llevan bien. También el problema es que Francis también pidió más y es lógico, ¿no? Francis no sé si llega a los 10 millones, supongo, tal vez, pero yo escuché que Francis también pidió más, es normal. Y yo no sé si ustedes están conmigo, pero yo creo que esa es la pelea que yo más quiero ver. Ahora mismo en UFC no hay otra pelea que tú me digas, no, esa es la pelea que yo más quiero ver. Es que mira, yo voy a decir una cosa y puede que sea muy descabellado y seguramente ustedes lo debatirán conmigo y todo, pero yo siento que, a ver, UFC con todas estas peleas de los youtubers y todo esto, bueno, no UFC, Dana White va a terminar perdiendo muchos peleadores porque obviamente si a John Jones le pintan una pelea con Jake Paul que le van a pagar, yo qué sé, 10 millones de dólares, 15 millones de dólares, obviamente él se va a ir allá. O sea, Dana White tiene que empezar a invertir en su promotor otra vez que como que se relajó mucho porque cree que UFC es lo máximo en MMA. Bueno, pues hermano, llegó alguien que te va a montar la competencia y te toca invertir. Yo estoy seguro, yo sé que obviamente para cualquier empresario es difícil invertir más de lo que uno piensa que va a poder ganar, pero pues a ver, invierte, le metes la promoción que le metiste a Magrever versus Aldo que los pusiste a hacer siete conferencias de prensa alrededor del mundo. Esas cosas siempre van a ayudar para que, que yo creo que por sí sola la pelea va a vender muchísimo. Yo estoy seguro de que va a vender muchísimo, pero si encima. Yo creo que el problema aquí no es que la pelea sea capaz de generar o la propia, o la propia promoción. Yo creo que ya el UFC tiene, tiene la fama y la mecánica para poder generar interés. El problema aquí es la división de los bienes. En el mundo del boxeo, el boxeador, quien verdaderamente es la cara y son quienes, los protagonistas de la historia, son quienes mejores compensados salen. Por muchas razones lógicas, son quienes están exponiendo su salud, son quienes están enfrentando los daños a largo plazo. Lamentablemente, las artes marciales mixtas, no tan solo en el UFC, no funciona así. En este lado del juego, es el UFC quien toma la mayor parte. Y en los últimos años, eso es lo que se ha convertido en un problema. Ese es el catalítico para que sigan estos combates de circo, donde Tyler Woodley decida arriesgar todo su legado enfrentando a un youtuber. ¿Por qué? Porque lo están compensando, señores. El UFC, para que ustedes tengan unidad de un 100% de las ganancias del UFC, solamente un 18% es repartido entre los peleadores. ¡Wow! Piensen eso, solamente un 18%, señores. Es una cantidad ridícula. Sí, igual, por ejemplo, es que yo el otro día, cuando pasó esto de Jones y Masvidal, justamente, yo hubo algún periodista de Estados Unidos que publicó como los porcentajes que reciben los otros deportistas, como los de la LFL, los de la NBA, los de la MLS, y es que son como 45%, 50%, son realmente porcentajes bastante amplios. Y el porcentaje mayor siempre va al atleta, siempre. En la NFL, que es el deporte que más dinero genera aquí en los Estados Unidos, el porcentaje es 51-49, 51 yendo hacia los jugadores. Entonces, tal vez, vamos, seamos realistas, no estamos pidiendo que de mañana a hoy se convierta un 50%, eso no va a suceder. Pero, coño, vamos a dar un 35%, vamos a acercarnos un poco más, vamos a subir ese número, porque es la razón por la que nuestros atletas se están yendo, o la razón por la que nuestros atletas de alto nivel están arriesgando su legado ante youtubers, porque no están compensados, porque a diferencia de un futbolista que juega fútbol profesional por dos, tres años, y ya está bien económicamente por el resto de su vida, nuestros atletas se retiran y a los dos meses necesitan buscar alguna manera de generar ingresos, porque lamentablemente no generaron lo suficiente en su carrera. Está bien que en parte, tal vez, la administración de dinero es un factor importante, pero vamos, tampoco son compensados, ni siquiera remotamente cerca a lo que es compensado un boxeador, y creo que ya el deporte creció lo suficiente para que esos sueldos también crezcan. Demasiado. Eso así, tienen poco tiempo para hacer una, para hacer dinero para su retiro, o sea, la carrera promedio de un peleador de test marciales mixta, por la data que hay en el internet, es aproximadamente 12.5 años, y en esos años tienen 35 peleas, ok, ellos pelean 2.8 veces al año. Si tú le estás pagando a un peleador 25, o 20, imagínate, ¿no? Y si le pagas 12 tu show y 12 para ganar, eso es, muchas veces salen mejor, salen mejor haciendo otra cosa. Mira, a mí me gusta un peleador que nosotros nos hemos olvidado, el Brian Stan. Brian Stan era un peleador excelente, con una presencia brutal en el micrófono, bueno, era un ejemplo, era una persona militar americana, tuvo una buena carrera, y se salió de estar activo en la arte marciales mixtas, quedó al escritorio, y tan pronto una compañía le ofreció una posición de liderazgo en las bienes raíces. Él dijo, no, yo no voy a estar en esto, viajadera de estar en las carteleras de anunciador, y no, olvídate, y se retiró hasta de eso, hasta del escritorio se retiró. Así que imagínate, si una persona tan envuelta en el deporte como Brian Stan, que tuvo peleas tan clásicas con Michael Bisping, con Wanderlei Silva, él fue uno de los personajes para la época de Tim Kennedy, la época de Chris Lieben, Brian Stan, de ser un superpelador, y mira, él decidió desaparecerse por completo. Tiene la mejor pelea de UFC, que es con Wanderlei Silva, eso es un recontrapele. Uy, esa pelea, brother. Si no lo han visto, vayan, véanlo, eso es literalmente como lo dice Joe Rogan en la misma pelea, eso es una real pelea de perros, eso es una pelea brutal. Cuando se habla de esto, hay muchas cosas, vi un comentario de Felipe Mera que puso, los mismos que piden más pago a los peleadores son los mismos que ven los eventos en páginas piratas, en fin, la hipopótamo. Sabemos a lo que se refiere hoy. Pero para hacer un comentario de esta índole, tú tienes que reconocer y saber el desglose de los ingresos del UFC. Claro. Y el UFC, la mayor parte de sus ingresos, adivina qué señores, no viene de los pagos por ver. Viene de los acuerdos que tienen con las televisoras, con las promociones que tú ves en el octágono, la marca de ropa actualmente, Venom, de ahí es que viene el grueso del ingreso del UFC. Entonces, a pesar de que eso puede tener un factor o no, señores, el UFC genera mucho dinero y puede aún, aunque los eventos sean gratis, porque tengan en cuenta que en Latinoamérica, a veces no existen pagos por ver en muchos países. Los pasan gratis en ESPN. Entonces, no podemos asumir que de un deporte global, de una compañía global, solo depende de los pagos por ver, cuando solamente en los Estados Unidos y algunas partes de Europa es donde utilizan ese sistema. También sumándole el hecho de que no te permiten, en el Fight Week, en la semana de pelea, no te permiten mostrar patrocinadores. Correcto. No puedes, entonces eso le quita tanto y tanto dinero a los peleadores que a lo mejor, a ver, yo pensaba que eso lo quitaron porque a lo mejor yo, por ejemplo, UFC es Venom y tú me vienes con Nike. Ah, y yo no me llevo con Nike, pues no quiero que des publicidad gratis a Nike, por ejemplo. Supongo que habrá sido esa la razón por la cual ya no permiten que los peleadores ya no... la razón por la cual no permiten eso es porque UFC no se estaba llevando ni un solo peso de los patrocinadores que recogían los peleadores. Claro, ellos dijeron, no, yo no le voy a dar desde Dana White, supongo que asesorado por otra gente, le dijeron, pues cómo le estás dando patrocinio gratis a esta gente delante de todo mundo, ¿sabes? Y por eso, obviamente. Pero yo hasta, no sé si ustedes tienen ese dato, pero también UFC tiene resto de patrocinadores dentro de la lona del octágono que yo no sé si ni siquiera de esos patrocinadores les den algo a los peleadores. No estoy seguro porque de lo único que sé es que Benon y bueno, en su tiempo Reebok sí le pagaba a los peleadores por vestir su uniforme. Pero ahora... Yo me comprometo, yo les voy a hacer un video por hoy mucho tiempo investigando todo esto y yo estoy, todavía estoy copilando data, pero yo quiero hacer un buen video donde yo les explico en palabras bastante sencillas, no quiero entrar a mucho tecnicismo, pero yo quiero que los fanáticos puedan comprender cómo funciona el sistema de generar dinero del UFC y cómo funciona el sistema en el que ellos pasan ese dinero a los peleadores, porque creo que es de sumamente importante que no tan solo nosotros los analistas, sino que los fanáticos también estén educados, porque al final del día en los fanáticos está el poder de cambiar esto también, somos nosotros quienes consumimos este deporte, somos quienes consumimos su contenido y al final del día si no hay demanda, ellos tienen que ver qué hacen, entonces creo que es sumamente importante. Esta tablita que les puse aquí es más o menos el promedio de lo que se ganan los peleadores de UFC y la media de lo que se ganan los peleadores de UFC, así que son bien, mira la cantidad, la mayor cantidad de los peleadores se ganan por debajo de 50 mil dólares que es un salvo y quitándole lo que hacen, lo que le dan a los gimnasios y todo eso, nosotros podemos decir que quizás se están ganando 25 mil, 30 mil dólares en los primeros dos años de su carrera, si no, si no llegan al tope, obviamente McGregor, McGregor, por ejemplo, John Jones, ¿qué peleador llegó rápido y subió al tope? A la de Sanya, McGregor, a de Sanya, Javid, Javid también, yo hasta donde sé, Javid por ejemplo tiene patrocinio con Toyota, creo que a de Sanya tenía con BMW y lo perdió por no sé qué diablos, bueno, McGregor tenía patrocinio con Rolls Royce nada más y nada menos, entonces pues como que sí tienen el chance, pero a ver, no es lo mismo, por ejemplo, digamos que McGregor pudiera llevarle el patrocinio que él decida escoger en sus pantaloncillos el día de la pelea, obviamente a Rolls Royce le va a pagar 10 millones de dólares porque se ponga esa marca ahí, el logo de ellos ahí, por ejemplo, Floyd Mayweather nada más para un ejemplo dijo que nomás en su pantaloneta tenía 30 millones de dólares en patrocinios, o sea, imagínense lo que podría ser alguien como McGregor o alguien como Javid, o sea, sería totalmente distinto. Pero no tan solo en esa magnitud, el factor de que no se los permitan afecta a todo el mundo porque por ejemplo McGregor y todas estas figuras van a tener patrocinios gigantescos, pero vamos, digamos que somos tú y yo los que estamos enfrentando, estamos comenzando en el UFC y nuestro sueldo es de 12 mil dólares base, 12 mil para pesar, 12 mil para ganar, entonces cuando es así, oye, ese auspicio de 2 mil dólares del supermercado de la esquina te ayuda, te ayuda a costear los gastos de tu equipo, a costear los gastos de tu entrenador, los costos del gimnasio, la gran mayor parte de estos peleadores entrenan, dan clases de lucha, de jiu-jitsu, de karate, de judo en su tiempo libre, señores, porque si son atletas de alto rendimiento, y esto es un tema bastante profundo que no solamente transcienda lo que son las artes marciales mixtas, pero sin duda mi punto aquí es que el deporte ha crecido y se puede repartir un poquito mejor estas ganancias. Da pena también, o sea, yo conocí montones de peleadores, mira, yo tengo muchísimos amigos míos que cuando yo era el director médico de la Comisión Atlética de Iowa, que ahora están haciendo negocios de cortar el grama, personas que pelearon en Bellator, personas que pelearon Brian Green, que es un peleador, uno de mis mejores amigos ex peleadores, y él tuvo que pedir un préstamo porque comprarse una troca y las cosas para cortar árboles y todo eso para hacer una compañía porque con todos los años que él tiene de pelea no le da, no le da para vivir, no le da para vivir y eso es una pena brutal, ¿sabes? Claro, tú lo mencionabas antes, mira, los impuestos que tiene que pagar de ese salario que gana, el gimnasio, el nutricionista, que es el masajista, la familia, el carro, casa, no te queda nada. Un saludo. Ámelo acá, el tema de los salarios es problemático, sobre todo para peleadores nuevos y desconocidos, pero es difícil quejarse tan lejos de los rankings. Ok, me encanta esta pregunta o este comentario, ¿por qué? ¿Por qué mi problema con los salarios y no quiero atar tu salario a tu fama? Porque eso es lo que ha utilizado el UFC en los últimos años para mantener ese sistema. Tú no vendes. ¿Cuánto? Y sé que muchas personas no, pero aquí en los Estados Unidos está la liga de béisbol, ¿no? La Major League Baseball. ¿Cuántas personas pueden nombrarme a todos los jugadores? Muy pocas, porque la Major League Baseball está llena de jugadores desconocidos que están para reemplazar de último momento. Busquen el sueldo base de un jugador de las grandes ligas del béisbol americano. Y ahí vamos a llegar al punto. Bueno, pues según esto y según busque aquí por lo que Edith dijo, la MLB dio a conocer el octubre del año pasado que el salario mínimo para la temporada 2021 quedaría en 570 mil dólares por jugador. Eso es lo que genera un campeón del UFC. El jugador más desconocido genera lo que genera un campeón en el UFC. No me digan que no hay un problema serio. Real. Muy triste. Mira, ahora Felipe me pone no compares cuánto generan estos deportes. La UFC es muy corto de tiempo en el que ha estado el mercado con patrocinadores, brother. Y después me ponen más allá de Monster, dime otro patrocinador. Vamos, si tú quieres discutir conmigo de este tema me tienes que decir cuánto le da el Monster al UFC. Porque cuando hablamos de esta temática, señores, tenemos que tener la base y los fundamentos. Esta modelo, esta Protein Pack, está el agua esta de que era de Kobe Bryant que paz descanse. El UFC tiene grandes patrocinadores y el acuerdo más grande del UFC lo hizo con ESPN, señores. El UFC tiene más dinero que muchas de las ligas que ustedes se imaginan. Esta compañía fue adquirida por cuatro billones de dólares. Aquí hay dinero, señores. Súmale, Eric, las entradas que se llegan. Súmale los pay-per-view. Un millón de pay-per-view por 70. O sea, ¿tú crees que de eso nada más no puedes sacar un pedacito? Señores, si lo hace la MLB, si lo hace ligas más grandes y que generan, lo hacen. ¿Cómo tú me vas a decir que el UFC no puede hacerlo? Yo entiendo que la cultura norteamericana, la MLB, está muy, muy, muy marcada. Pero a ver, la MLB, aparte de Estados Unidos y el Caribe, ¿dónde más se ve? Correcto. La UFC se ve en todo el mundo. La UFC se ve en todo el mundo. Gracias, Carlos. Claro. Amigo, no vayas lejos. Hace varios años atrás, no en este año específico, pero recuerda, hace dos o tres años atrás sale la lista de los atletas mejores pagados del mundo, ¿no? Y en el top 5 había un jugador de cricket. ¿Sabes cuántas veces en mi vida yo he visto cricket? Cero. Cero. En una película de pronto. Cero, señores. Cero. Y uno de los atletas mejores pagados en el mundo jugaba cricket. Entonces, volvemos, no estamos trayendo política porque en realidad esto no es política. Al final del día, a mí me gusta, yo duermo tranquilo sabiendo que las personas que yo veo arriesgando su salud para entretenerme están siendo bien compensados. Es lo mínimo que yo pido. Porque yo me disfruto cuando le dan un knockout y el otro no se mueve, me lo disfruto como tú. Pero, coño, yo sí pienso en lo que va a pasar después en ese peleador. Yo no me quedo en el entretenimiento solamente solo. Mejor cambiamos el tema porque la gente se molesta. La gente se molesta. Estamos aquí en el vacilón. Es una opinión. Ustedes tienen una opinión. Eric tiene una opinión. Yo tengo una opinión. Yaret y Carlos. O sea, no lo tomen tan personal. Cada quien tiene su postura en este tema. Pero les digo, ustedes tendrían que estudiar el sistema de Estados Unidos, de cómo funciona. O sea, que un pelotero reserva gane 500 mil dólares sobre cualquier peleador campeón de UFC, te dice mucho. No, que la UFC es joven, sí, pero te digo, suma. Haz la sumatoria de todo. A ver, todos estamos de acuerdo que las artes marciales mixtas, UFC en especial, ha tenido la pegada más grande en los últimos cinco años. Y yo estoy seguro que está compitiendo con los grandes deportes por ser la número uno de vista en Estados Unidos. ¿Sabes? Entonces, tampoco me vengas a decir que pobrecito Dana White que no lo ve nadie. A ver, Dana White incluso, a diferencia de los otros deportes, siguió, siguió. O sea, el único deporte dentro de la pandemia que no paró fue UFC. Entonces, y con patrocinadores, con los árabes que les dijeron, mira, campeón, no tienes dónde pelear, ven acá, yo te pongo una isla y te pongo todo lo que tú quieras para que pelees. Gracias.